Así que es lo que están bailando El Tao Tao señores con sabor a cumbia Suena y dice de la siguiente manera Ay, venite morenita, bailemos el Tao Tao El demo ritmo que crezó con sensación Ay, venite morenita, bailemos el Tao Tao El demo ritmo que crezó con sensación Se baila así, a currumpando De medio lao, el Tao Tao Se baila así, a currumpando De medio lao, el Tao Tao El Tao Tao, el Tao Tao ¡Ahí veniste morenita, bailemos el Tao-Tao, el levo ritmo que ha rezado sensación! El de moririo es la sensación Acurrucao de medio lado Se baila así Acurrucao de medio lado El Tau Tau 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 Música Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro se empieza a armar el relajo Juana Quieres que te mante Juana No te tanta ayuda Juana Si llegamos pronto Juana Dale mi pastura Música Le puse el nombre de Juana Voy a llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Voy a llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebulmando me responde Y la burra condenada Rebulmando me responde Juana Quieres que te mante Juana No te tanta ayuda Juana Si llegamos pronto Juana Dale mi pastura Juana Y esa burra condenada ге por su mano La vamos a llevar a la mejor esta casera de Dallas Texas Ja, 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 ja Nosotros queremos tanto y hasta la gente murmura Nosotros queremos tanto y hasta la gente murmura Cuando me ves con muchachas, te pones recorajudas Cuando me ves con muchachas, te pones recorajudas Juana, quiere que te monte, Juana, no se tataruda Juana, siga más pronto, Juana, ya de mi pastura Juana, ya de mi pastura Amigos, y esta noche vamos a amanecer bailando en la carreta salvadoreña por supuesto Así que, en la mañana que salga el sol me avisan para salir yo también por esa puerta Bueno, yo sé que están disfrutando, no les voy a quitar más tiempo Porque verdad, yo antes me miro a esta linda gente disfrutando Hasta con más ganas les canto Así que sigan disfrutando, bailando Porque Guanaco sí va a seguir tocando para todos ustedes, sin parar hasta que el cuerpo aguante Y recuerden que para todos aquellos bachateros que les gusta el reggaetón, el merengue Ahí tenemos al mero mero master en la consola Walter Benítez señores, DJ Walter Benítez Si quien estará compartiendo con ustedes también Bueno, seguimos Con esto, de vieja candidación Suéltala maestro Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Es cumbiambera 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 Y en verdad Esa mujer Es cumbiambera Y solo le gusta bailar con el sabor de los guanacos Pero, en Dallas, Texas Y sigues a mover caminando, caminando con su rico movimiento Y sigues a mover caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Es cumbiambera, es cumbiambera, es cumbiambera, es la mujer es cumbiambera Es cumbiambera, es cumbiambera, es la mujer es cumbiambera Música Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Es cumbiambera, es cumbiambera, es cumbiambera, es la mujer es cumbiambera Es cumbiambera, es cumbiambera, es cumbiambera, es la mujer es cumbiambera Música 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 Y se enloquecieron Música 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 Música